Hola, criaturas del espacio. Empezamos Deco Fashion Blog, ¿vale? Cuando os enseño ropa será Deco Fashion, ¿no? Hombre, claro. Pues hoy es un gran día. ¿Será Deco? No, ay, me estoy liando, perdón. ¿Será Blog? Visita Clave Baja. Sí, es que hoy vienen mis chicos, los mejores youtubers del universo. Y nada, ahora salgo de la ducha. Sí, claro, con una mano. Y empiezo abriendo los dos vestidos porque a lo mejor me pongo uno. Voy al aeropuerto a recibirlos y me tengo que poner vapa. Entonces, entonces os voy a tener que dejar y abrirlos. A ver, hay un pequeño problema. Y es que la tela es rollo como si fuera un vestido de verano, ¿sí? O sea, finito. Pero esto tiene solución. Te pones unas medias de estas térmicas abajo y las piernas calientes. Lo que pasa es que arriba, para que no salga y sea caliente, me chifla. ¿Veis aquí? No veis nada, ¿no? Tiene un fruncidito. Me los voy a probar. Y el otro, el otro ya sí que necesito la otra mano, ¿eh? Un momento. Vale, os acabáis de empotrar contra una bolsa. Y este, parece muy iguales, ¿no? Pero bueno, el estampado no es igual. Y el modelo tampoco es igual. ¿Este cómo era? Ah, este hace un cuellito. ¡Qué mono! ¿Me pruebo los dos? Bueno, me he dicho a mí misma, ¿sabéis? Cuando me hablo y esas cosas, pues que en este blog os voy a enseñar todas las cosas de Shein, para que lo tengáis ordenado, para que lo veáis en un solo vídeo, para que en descripción tengáis todos los enlaces. Sí, los tenéis. Porque creo que en el anterior pedido de Shein os enseñé las cosas como mezcladas, ¿no? Y no mola, no mola. Lo tengo que hacer mejor. Entonces empezamos con los dos vestiditos y seguiremos a lo largo del blog con más cosas. Me los pruebo. ¿Veis algún vestido? No. Porque no me he puesto ninguno al final. Me he probado los dos. Es verdad que llevaba camiseta debajo y no quedaba bien. Pero son tope raros. Entonces, no tenía tiempo de estar mirándome bien ni de grabar y digo, me pongo algo seguro, porque nos tenemos que ir pitando a buscar a esta gente. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y ya han llegado. Chimo ya se está quejando que tenemos un aeropuerto pequeño. Ahora vamos a darle una colleja. La enana en primera fila. Es la que está más nerviosa de todos. ¿Qué es este? Hola. ¿Por qué habéis llegado antes que nosotros? Guapa. ¿Dónde habéis ido? Sí que estoy grabando. ¿Qué pasa? ¿En serio? Claro. O sea, os hemos situado desde allí. Yo he oído algo. Se han girado y yo me he escondido. Ahora bien listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 ¡Que se suscriban, clave baja! Os lo dejamos aquí abajo. No, que se suscriban a Estela. Ah, bueno, hombre. Estela Maca. Si están aquí más les vale. Estela Maca. Sí, junto. ¿Verdad, Chimo? ¿Verdad? Junto. 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 Si ya son pum, ¿ahora cómo será el pum? Porque lo voy a estrenar ahora. No, en serio, ¿qué es? Explícalo. Un gimbal. Un gimbal para hacer todo así. Un gimbal para hacer todo así sin que pase esto. Y parecería correcto. Para videos. Y que no... Y después la loca de los palos soy yo. Estelo no puede salir, pero esto se tenía que grabar. Era necesario. No, no. ¿Pero para qué? Estaba así mortalizando el momento. ¿Pero qué tenemos que hacer con esto? Oh, qué bonito. Son bonitos de verdad. Es verdad. La esencia es telhamaca. Venid a buscar palos, leñes. Un mojollón. Oh. ¿Qué podríamos hacer? Llenarlo de cera o... Oh. Oh. ¿O solo así? O solo así. Ah, sí, ese es el lapicero. Que no hacemos y no reclaman. Ajá. Esto para hacer un macramé. Abajo. Mami, eso sé que te agredará. Sí. Ahora hemos hecho una paradita aquí. No lo vais a ver. Es el árbol solitario. Es todo un... Bueno, el camino es súper bonito. De hecho, una vez hicimos fotos aquí, Estelo y yo. Pero lo guay es que es todo un campo verde. Y hay un árbol. En medio, solo. Ahora le toca el turno a Sandra. Vamos a ver cómo corre Sandra. ¿Vale? Uno. Dos. Dos. Ahí, para allá. Ahí, para allá. Martina. Por favor. No. Diente, diente. Llevan diez minutos así. Con la tontería subida. Nos han dado azúcar esta noche. No, no, no. Martina ya. Bueno, chicos, ¿cómo os lo habéis pasado? Real. Que vamos al aeropuerto. Nos han hecho trabajar en su casa. Todo lo que veáis en casa de Estela, más que lo hemos hecho nosotros hoy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, que le cuentes a suscriptores de Estela, a la gente que ve a Estela. Su casa es tan bonita. Yo estoy enamorada. No, yo quiero saber, y ahora es de verdad, parece más grande por la tele. Eso me lo dijo una chica, entró en la cocina y me dijo, ala, en la tele parece más grande. Es grande, pero un poco. ¿Por qué? Que en la tele parece un poco más grande, ¿no? Martina, la única inteligente en este coche. Martina es la única. Bueno, ya igual ya no, ¿eh? Igual no, ¿eh? Sí. Vale. No es tan grande como parece. Pero es grande. Pero es grande. Bueno, a ver, tampoco es mejor. Y bonita. Muy suena. Menos mal. A mí me ha encantado el trastero. ¿El trastero? Sí. ¿La cochera? El trastero. ¿El despacho? El trastero. ¿Por qué? No sé. Mentira. Sí. Porque así me imagino a José trabajando ahí. Ah. Bueno, a Estelo. Y esa te gusta. Uy. Hombre, todo lo que sea verlo trabajar. Bueno, como veis, es bonacero. Ay, está tomando la curva muy fuerte. Lo quiere matar. Quiero matar. Martina ya. Martina ya. Ay, por favor. Bueno, un beso. Despedidos del canal, va. Adiós, canal. Adiós, canal. ¿Has dicho así? Adiós, canal. Adiós, canal. Adiós, canal. Bueno, y como ya tenemos la vitrina lista, ya podemos seguir otro paso, ¿vale? Siempre vamos a pasitos. Pero nunca descansamos, ya lo sabéis. Vitrina lista. Y ahora tengo que mejorar esa pared. Esa pared, de hecho, no es serio. Que, de hecho, creo que ya lo dije. En esta casa había ese clavito y ese clavito. Y tal cual, yo he puesto las cosas en el clavito que había. Estela, por favor, haz clavitos nuevos si lo necesitas, ¿no? Qué mínimo. Bueno, pues en eso estoy, ¿vale? No sé, siempre he dicho, ah, está, eso lo pongo. No, nunca me he puesto a, es un poco grave, ¿no? A lo mejor, pero no me he puesto a estudiar qué quería poner. Ahora sí. Entonces, voy a poner algo ahí. Eso se va. Lo quitamos ya. Y voy a poner algo aquí. Me encanta, ¿eh? Este, este de esto. ¡Uy! Estela da tres. Bueno, no ha pasado nada. Entonces, voy a poner una cosa nueva aquí, que ahora os la enseñaré. Deciros que es de Estela Maca Store y ya no hay. Ha estado toda la temporada, ha estado en rebajas. Y hoy la he quitado del stock. Entonces, habéis tenido tiempo de comprarla, ¿eh? Es súper bonito y creo que me va a encantar aquí porque, ¡epa! Entonces, eso. Nada, es un perchero. Es un perchero de madera, así como viejote. Y tiene tres ganchos. Entonces, lo que he pensado es ir moviéndolo de los ganchos. Ahora un cesto, ahora, yo que sé, algo que cuelgue, una hojita. Entonces, como es algo que me va a permitir estar jugando, me apetece un montón tenerlo aquí. Aparte, va a quedar bien. Y después quiero cambiar la vaca. Creo que quiero un espejo aquí. Me parece que le va a favorecer aquí al espacio. Lo que pasa es que estoy mirando y no termino de encontrar el espejo perfecto. ¿Os gustan los espejos redondos? ¿Sí, verdad? Me parece que le quedará mejor que... O sea, los que he visto me han gustado más en redondos, me van más los ojos a los cuadrados. Me gustaría así algo de maderota, no sé. Pero bueno, ahora cambiamos esto y os enseño y a ver qué tal el cambio. Me gustan tus pantalones, Estelo. Son de Gap, de New York. A ver, ¿dónde? Sí, ¿no? Está perfecto. Está divino aquí. ¿Os gusta ahí? Ha quedado en el clavo. Ni más alto, ni más bajo, ni más a un lado. Porque yo lo quería más tirando a este lado. Ya, yo creo que ya me lee la mente este hombre. ¿A que sí? Tantas cosas me ha colgado que ya sabe. No lo quería en medio ni mucho menos. Pero es verdad que tampoco he pegado a la vitrina porque tengo esta ramita ahora y siempre tengo como algo... A veces le doy un poco de altura aquí. Entonces tenía que ser como un... Ahí. Ahí, Chutri. Que esto ya está. A ver cómo queda. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Olé. Qué nervios. ¿Y ahora qué le ponemos? Ayudadme. Claro que está a nivel. Súper. Vale, ¿os gusta o qué? Vamos a ver, ¿no? Vemos el concepto. Súper guay, súper guay. Y la clave está en lo que le vamos a colgar. ¿Qué le vamos a colgar? No lo sé. ¿Os pensáis que yo lo sé? Yo no lo sé todo. No sé. Algo. Lo vamos a ver. Que por cierto... ¡Oh! Joder. Esto. Por cierto, por cierto. Nos he enseñado los regalitos que me hizo Clave Baja. Me hizo este cactus de una... Las dos regalos son de una tienda que se llama Simple en Valencia. Que todo es cosas hechas en manos. Me encanta. Creo que no lo voy a dejar aquí. Porque me gustaba el rollo de esto despejadito. Pero cuando justo me lo regalaron, ya lo quise colocar y lo puse aquí. Y lo que sí que ya tiene sitio es la de esto en la vitrina. Mirad qué bonita que es. Súper antigua y preciosa. Me encanta. Súper, súper la utilizaré. Pero bueno, como no es algo de lo diario, pues lo dejaré aquí en la vitrina que luzca. Y eso. Bueno, voy a ver qué pongo, ¿vale? Y ya. ¡Tachán! ¡Oh! No me digáis. No me digáis. Lo que le he puesto... Nada. Dos cosas. Bueno, tampoco hay para mucho. Pero bueno, yo qué sé. Esta corona actualmente la tenía en el mueblecito del recibidor. Que también me gustaba. Pero bueno, aquí la veré más. Y esta jarra. Vale. Las dos cosas son de Hobby Lobby. Para las españolas, si os enamoráis de algo, pues... Pues no podéis tener nada, oye. Porque estaba en la tienda y ya no está. Entonces... Pero bueno, cosas similares sí, ¿eh? Hago broma. Le tengo que quitar la etiqueta aquí, que todavía la tiene. Y ya está. Y ahora me faltará esa parte, ¿eh? A ver qué le hacemos. Dejadme, porfa. En serio, si os gusta la opción espejo o eso. Porque yo sí lo veo. Aunque también hay otras cosas que... Pero ya veremos. De momento va quedando... Va quedando. Seguimos con las cosas. El blog. La vida. El mundo. Bueno, ahora sí. Empezamos con la Ronda Shein. Ronda Fashion... ¿Qué era? ¿Qué dijimos? Fashion blog, ¿no? Bueno, pues eso. Uno de los jerseys. Este de aquí. Me encanta. Me gusta mucho. Es este tejido, ¿vale? De jersey. Así, sencillo. Normal. Que a veces me gusta... Me termina gustando más. Que... ¿Qué ejemplo os puedo poner? De esto así, como tan caliente. Que tira pelo. No lo veis. Bueno. Pero, ¿sabéis? Pues eso. Me la he puesto con una térmica de calón debajo. Por eso me... Se me ve este cuellecito. Si no, pues viene por aquí, ¿eh? Es un cuello normal. Y me encanta la combinación de colores. Sé que había varios para elegir. Pero este beige negro y las manguitas así. Me encantó. Así que nada. Me he puesto todos estos. Y nada. Muy bien. Este de estreno. Y me pruebo un par más para hacer la ronda de jerseys junta, ¿vale? Venga. Ah, bueno. Es talla M. Y la talla, pues perfecto. Yo me la pongo un poco por aquí. Pero... Espera, si os daré un poco más de información. Es así que lo puedes llevar larguito. Lo puedes llevar rollo por aquí. Pero bueno, yo con estos pantalones siempre me lo pinzo un pelín aquí. Y queda más así. Otro jersey. Volvemos con casi, casi, casi los mismos colores. Pero esta vez solo en las mangas. Mira, me he enamorado. He ido a por estos jerseys. Se me iba a los ojos a este tipo de jersey. Lo que pasa es que, bueno, es distinto. Porque tiene... Aquí. Tiene pico. Y es más cortito. No hay más de jersey. Llega hasta aquí. No hace falta ni que haga así. Y el otro es larguito y cuello redondo. Entonces, bueno. Que me han hecho muchas gracias estas rayitas. Es normal. Y las rayitas, pues ya... Bueno, ya le dan el toque al jersey. Este es otro. Y el tejido es exactamente el mismo que el anterior. Muy contenta, muy contenta. Talla M también. Correcta la talla. Ni grande ni pequeña. Y el tercer jersey del pedido. Este de aquí. Negro. Que os dije que la gracia eran las mangas. Que son ellas. Mismo tejido. Este de rayitas. Y estas mangas murciélagos se llaman o algo así. No sé si me lo invento. Me lo he vuelto a meter así. Porque, bueno. Queda más mono. El... A ver si cómo se enpeña esto. Uy. El cuello. Joder. Es así. Es un poquito así abierto. No sé qué nombre debe llevar, ¿eh? Pero no es redondo normal. Sino que está... Es un poco abierto aquí a los lados. Y de largo, pues también lo puedes llevar así. Más largo, si quieres. Muy guay también. Me gusta mucho. Me gustan estos jerseys sencillos que tienen toquecito. Muy guay. Muy contenta, muy contenta. Igual. Talla M. Tallaje perfecto. Y me gusta mucho. Ahora voy a seguir con mi vida, ¿vale? Me voy a poner cómoda. A estar por casa. Y en otro momento os sigo enseñando. Pero vosotros lo veréis del tirón. Digo yo que lo haré bien. Vale. Hasta ahora. Bueno. Y ahora os enseño el trapito para estar por casa. Que es súper gustoso. Tiene un tacto muy agradable. Tanto por dentro como por fuera. Es chulo. Lleva la capucha, ¿vale? Es así. Eso que os dije. Que no sabes si es un pijama o es un chándal, ¿no? Y lo quiero justo para esto. Porque si viene un repartidor o algo que pueda abrir. Y... Pero ¿para qué ploras, fusta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues estamos aquí. Sí. Quieta aquí. Quieta. Quieta. Seu, fusta. Seu. Estaba llorando. Este lo está ahí cortando madera. No va a ser nada. Y ella se ha quedado sola y se ha puesto a llorar. Mara me va. Bueno. Pues esto. Que para estar cómoda. Pero no ir en pijama. Y me gusta mucho. Súper cómodo. La goma al igual me aprieta un poco. Pero yo también os digo que ya... Que tengo que... Estoy a dieta. Me he puesto a la dieta porque... Basta ya de cachondeo, ¿no? Bueno, pues eso. Muy bien, muy bien. Me encanta. Súper contenta. Bueno. Seguimos con los looks de Sheen. Y empiezo por uno de los vestidos. Que sé que tenéis muchas ganas de ver. Y que me tendréis que decir qué tal. Porque es como... Sí, mirad. Mirad. Las mangas de este. ¿Veis? Esto arrugadito. Me parece una monada. Súper delicado. Después aquí. Todo fruncidito también. Esta es una monada. Pero no sé si me veo. Me veo rara. Vale. Me he puesto las botas de siempre. Pero bueno. Cada uno lo podría llevar como quiere. Con taconcito si quiere. Yo taconcito no llevaría porque me parece que lo arregla. Y a mí el arreglar no me gusta. Es finito. Es muy cómodo. Vale. Es una... ¿Qué me pillé? ¿ML? Ay, ya no me acuerdo. No me acuerdo qué cogí. De todas maneras, para pasar no tiene elástico. Y esto va... Te lo tienes que pasar por la cabeza y va justito. Pero tampoco va justito. Porque mirad. Sobra esto. Así que este es uno de él. Tiene volantito aquí. Y volantito aquí. ¿Vale? No sé. Decidme qué tal. No sé si en el espejo se va suficientemente bien. Yo creo que sí. Pero bueno. Es así. Yo creo que lo llevaré. Semana que viene voy a un sitio. Y creo que lo llevaré. Me voy a arriesgar. Para salir de la zona de confort. No sé si es porque es negro de fondo. Porque no sé qué le veo. Pero me hace como un algo raro. Aunque me gusta. No sé. Lo mejor es que es demasiado atrevido para mí. No sé. Decidme en comentarios, ¿vale? Qué os parece y tal. Voy a probarme el otro. Que es más raro todavía. ¿Seré pardilla? Claro que era raro el vestido. Si me lo estaba poniendo al revés. ¿Veis esto? El otro día que me lo probé rápido. Bueno, me lo abro para que lo vea desde las dos maneras. Pero bueno. En teoría va anudadito aquí. El otro día que me lo probé. Me lo probé al revés. Y ahora me lo he vuelto a poner al revés. Y he visto la etiqueta aquí. Y digo. Uh. Esto no va aquí. Claro. Así es mucho más mono. Leñe. ¿Seré pardilla? Vale. Este lleva. Es que estoy sola y no me puedo abrochar. Dos botones aquí. Para abrocharse. ¿Vale? Y nada. Y lleva esto. Lo puedes llevar atadito o no. Y después aquí pues. ¿Cómo se llama? Pliegues. ¿Se ve? Sí. Bueno. Necesito vuestra ayuda urgente. Bueno. Sí. Cuando veréis el vídeo. El viernes creo. Necesito que me digáis. ¿Qué vestido os gusta más? Para llevar a un evento la semana que viene. Porque voy a llevar uno de estos dos. Porque es cómodo. Y bueno. Y más un poco así más arregladita. Que si me pongo. ¿Veis? Hasta aquí. Hasta aquí. Y aquí empieza el fruncidito. Este me parece que arregla un pelín más. ¿No? Ay. Pero me ha gustado mucho. Yo creo que de verlo tan raro a cuando me lo he puesto como toca. Decir. Ay. Bueno. No llevo sujetador. No sé si se aprecia. Pero quiero decir que las tetas a lo mejor irán un poco más recogidas. Bueno. Detalles. Nada. Me decís. El uno o el dos que es este. ¿Vale? Ok. Voy a seguir. Que faltan un par de cosas. Bueno. Y ahora seguramente. Las dos cosas que menos me han gustado. Lo he hecho sin querer. No me lo había probado. A ver. La chaqueta. Es por aquí cortita. Y. Se, 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 se. La encuentro demasiado. A lo mejor una talla más. Lo que me ha faltado es la talla. Porque lo de dentro es súper suave. Súper agradable. Fuera también la pana. O sea. Lo que es el concepto de la chaqueta me gusta mucho. Yo creo que no me gusta porque la veo como. ¿Sabéis lo que quiero decir? Un poco ridículo. Sí. Me queda ridícula. Necesitaba una talla más. Joder. ¿Y qué talla me he cogido? Ahora os lo digo. Y el jersey. Lo que me ha pasado es que. Al ser uno de estos así. ¿Veis? Ay. Perdón. Detrás es más largo. Que de alante. Que de alante. Que es más cortito. Que al ser uno de estos que imitaba como un poco roto. Me lo imaginaba como con más caída. Y es un pelín gordote. No sé. Esto era. No imaginación. Pero que yo me lo imaginaba con. De estos así. ¿Sabéis? Más fluido. Y no lo es. Es gordillo. ¿Veis? Es más rígido. O sea. No está mal. Es mono. Me gusta. Me gusta el concepto. Pero. Me lo imaginaba un poco distinto. Y la chaqueta eso. La pena ha sido la talla. Porque si no. Joder. Qué rabia. Voy a tener que adelgazar. Y en serio. No sé qué me he cogido. Porque no lo pone aquí. Pero a lo mejor me he cogido una M. Y en jerseys vale. Pero en chaqueta no. Pero la chaqueta de verdad. Si acertáis la talla. Con el precio que tiene. Es una chulada. Dentro. Genial. Y antes de despedirme. Os quería decir que este vestido. Ha mejorado por momentos. Le he descubierto que tiene una cremallera. Para ponérselo aquí. ¿La veis? Hostia. Esto pasa por correr. Que no lo he visto. Pues eso. Que no va tan justo para ponérselo. Bueno. Que pasas los brazos y la cabeza. Y te pasa. Pero que tiene cremallera. Y ayuda. ¿Vale? Entonces. Todo esto es lo que os tenía que enseñar. Hoy. Este vlog. Ha sido. Muy poco deco. Pero. Si alguien topa por primera vez aquí. Que no se crea que son así. Aquí siempre es deco. Con alguna pinceladita. De alguna receta. Que me ha dado por hacer. Algo de ropa. Cuando Shin me manda ropa. Pues os lo suelo. A mostrar. Y sé que. Os es útil. Porque me escribís un montón. Que. Ah. Pásame el enlace. Que me ha gustado el vestido. Ah. Que pásame. ¿Vale? Porque intento coger así cositas bojo. Que es mi estilo. No cosas clásicas y tal. Y algunas de vosotras os encaja. Y os gusta. Y bueno. Y yo pues. Sirvo como de prueba. Y os doy mi que. Y vosotras ya decidís. Además. Código de descuentos. Os lo dejo en la cajita de descripción. Que me han dado un 15. ¿No? Un 15 extra. De descuento. Y es Estela 10. ¿No? O Estela 15. No me hagáis caso. Os lo estaré dejando aquí abajo. Y en la cajita de descripción del vídeo. También os lo dejo. Para que lo tengáis toda despeinada. Me despido así. ¿Vale? En mi habitación raw. Y yo también muy raw. Natural. Pues nada. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pues súper pronto. ¿Cuándo nos vamos a ver? Súper pronto. Beso. Gracias a todos. Beso fuerte. Chao. 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 Chao.